Este es mi estado de ánimo chicos, o sea me siento media loca Chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Kory y si esta es la primera vez que vienes a este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones Para cada que haya un nuevo video te llegue la notificación y seas el primero en verlos El día de hoy chicos estamos en un nuevo juego de Roblox y hoy vamos a escapar de los desastres en la ciudad chicos Hola, miren todo lo que hay por acá, hay como un volcán y cientos y cientos de obstáculos que va a haber en esta ciudad Antes de comenzar chicos quiero invitarlos a que vayan y me sigan en mis redes sociales que aquí les van a estar apareciendo en la parte de abajo Así que vayan y síganme Ahora si chicos vamos a comenzar con este escape, están listos para comenzar porque yo estoy más que lista, si Perfecto, a ver vamos, 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 que son estas piedras Ah, este es como que mi casa, verdad, me supongo que este es como que mi casa Ok, todo muy bien, que paso por aquí, que, 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 a ver que es esto chicos Wala, no inventen, acá abajo hay un río de lava, que es eso Pero en que momento paso todo esto chicos, no puedes, ay mamá Imagínense caerse por aquí, no, no, que horror, que horror, que horror A ver vamos Cori, vamos, ay, vamos amigo, huye, huye, huye A ver aquí que onda, es para allá en serio, híjole, como le voy a decir Ay, no, 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 no me lo esperaba chicos, no Ok, vamos de vuelta, ok, a ver, a ver, concéntrate Cori, concéntrate, ya salió esa cosa Ahora, vámonos, 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 ok, perfecto Voy a tratar de proyectarme lo máximo posible, ay, para no perder Vamos, vamos, vamos Cori, vamos, 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 ahí, aprovecha, aprovecha Bien, perfecto, perfecto, perfecto Ahora, para donde vamos, ay amigos, amigos, vamos Vamos, vamos amigo, muévete, muévete que tengo miedo amigo Muévete amigo, tengo miedo A ver ahí, ok, ay, sí, la libre, la libre, la libre, la libre Uy, mamacita, tengo miedo Ya estoy acá en una plataforma más, más amplia Ay, ¿qué estoy viendo por acá? A ver, esto se baja y se sube Uy, 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 no No, no puede ser Pensé que esta no se iba a mover, chicos Pensé que nada más se movían aquellas dos A ver, ¿para dónde es? Ah, es para acá Ok, entonces son esas tres las que Ay, mamá, las que desaparecen No, no, no No, no puede ser Tercer intento, la tercera es la vencida, chicos A ver, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, no, no Uy, 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 uy Ahora para acá Perfecto, perfecto Sí, 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 sí Lo bueno es que esto no es en la vida real, chicos Si no, ya hubiera valido queso Vamos, Cory, vamos, vamos A ver, acá esto ya me preocupa menos Wola, miren cómo cae Esto es como una cascada de lava, chicos Wola Vamos, Cory, vamos Vamos, Cory, vamos Vamos, vamos, vamos Ok, perfecto A ver En esta me tengo que concentrar mucho Para no perder Ok, Cory, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿estás lista? Concéntrate, concéntrate, concéntrate Vamos, Cory, vamos Vamos, Cory, vamos Bien ¿Y ahora qué? ¿Por dónde me voy? ¿Por los techos? Ah, sí, vamos por los techos A ver, a ver, ¿y aquí qué? ¿No pasa nada en estos techos? ¿Puedo irme tranquilamente corriendo encima de los techos? Creo que sí Por ahí comencé, ¿no, chicos? Ok, seguimos bien No, no puede ser Voy a pasar por los cables de electricidad ¿Es en serio? Ay, mamacita A ver si no me da un toquezón Uy, no Creo que no Uy, mamá Ay, mamá Ay, mamá Tengo miedo, chicos Un pasito a la vez Un pasito a la vez Un pasito a la vez Eso es Eso es Eso es Perfecto Vamos, 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 vamos Eso Vamos a continuar avanzando ¿Y ahora por qué está este helicóptero aquí? ¿A dónde nos va a llevar? No, tiburones ¿En serio? Oh, oh No me gustan los tiburones, chicos Me van a comer No A ver, ¿por dónde me voy? ¿Y qué? ¿Voy a brincar a esa tabla de madera? Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay Qué nervios ¿Puedo tocar el agua o no? Ay, no sé si puedo tocar el agua ¿La puedo tocar poquito? Es que está bien lejos A ver, vamos a intentarlo Uy Ok Creo que sí pude No, 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 no No quiero pasar por ahí, chicos No Concéntrate, Cori Tienes que hacerlo a la primera A ver, ahí Ponte en medio Ay, mamá Ay, no, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero pasar por ahí A ver, ¿en cuánto pasa el tiburón? Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Sí Lo logré la primera Lo logré la primera Sí No Seguimos por el agua Espero ya no encontrarme con más tiburones Uy Uy, uy, uy Ay, mamá Tengo miedo Tengo miedo Vamos, Cori Vamos Uy, escalera Sí, por fin Epale Estoy en la En lo más alto Ya no me van a alcanzar los tiburones ¿Qué? ¿Qué es esto? Esta Esta tabla tiene clavos Ay, mamá Oye Amigo Ándele A ver Vamos a pasar estos Ay, no No, no, no No, chicos No Ok, vamos de vuelta Ya no me brinques, amigo Amigo No, amigo ¿Por qué, amigo? ¿Por qué me haces esto, amigo? Ay, no puede ser Vamos de vuelta Vamos 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 Vamos, Cori Vamos Vamos, vamos, vamos Sí Rápido, rápido Esto hay que hacerlo rápido, chicos Rápido Porque no tenemos mucho tiempo Para sobrevivir a estos desastres de la ciudad Uy, 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 uy Ay, mi amigo A cada rato me anda pasando por encima de la cabezota A ver, aquí ¿Qué? Vamos a entrar a este edificio Por este hueco Oh Nivel número 18, amigos Estamos en el nivel 18 Y vamos a continuar avanzando Ahora hemos entrado a este edificio Vamos a ver ¿Qué hay por acá en este edificio? A ver Si no está tan difícil, tan complicado A ver, aquí, ¿qué pasa? No, no, no Otro tiburón ahí abajo ¿Es en serio? Ay, mamá Ok El agua sube Ya me fijé A ver, ahí, 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 ahí Corre, 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 uy Ok Había tiburones, chicos ¿Sí ven las aletas de los tiburones? ¿O no son tiburones? Sí, no son tiburones Ay, no, qué miedo A ver, y ahora Miren los patitos Qué bellos, chicos Vamos a avanzar, avanzar Uy Ay, mamacita Ay, mamá Tengo miedo Tengo miedo Ok, perfecto Ya hemos salido Están estos cuadros de agua Que me supongo que es una agua tóxica Porque no la podemos tocar Así que vamos a continuar Vámonos lo más rápido posible de aquí, chicos Porque no sabemos Si esto es peligroso No Si esa agua es peligrosa Nuevamente Vamos a intentar salir de aquí rápido 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 Ok, ya Y ahora este elevador ¿Qué pasa? Es el mismo edificio Pero ahora estamos en lo alto Ok, chicos Y aquí ¿Qué? ¿Se presiona este botón ¿O qué? ¿Que me paro aquí? Ah, ok Perfecto Hola, chicos ¿Vieron eso? Qué padre Pero qué bien Ay, los tiburones encima de mí Ay, ay, ay ¿Y ahora cómo me bajo, chicos? Tengo miedo Tengo miedo No me quiero soltar No, chicos No Más tiburones No quiero No quiero No quiero ¿En qué momento voy a pasar esto? No sé Está súper complicado Tengo que esperar el momento exacto Es que esto está muy difícil No creo poder No No Me ha agarrado un tiburón, chicos Vamos de vuelta A ver ¿En cuántos intentos lo puedo pasar? A ver, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Uy Sí No supe ni cómo lo hice, chicos Me estaba diciendo, papá Que esto lo pasó Karim solo No puedo creerlo Está súper difícil A ver, ahora aquí ¿Qué para dónde? ¿Continuamos para acá? ¿Qué no fue aquí donde empezamos? Ah, caray No, no creo Bueno, a ver Seguimos avanzando Uy Ay, mamacita Qué miedo Ya no quiero más tiburones, chicos En serio No me gusta No me gusta Vamos Continuamos Esto me recuerda Ya lo habíamos pasado antes, ¿no? ¿Qué era eso que estaba ahí abajo? ¡Ay, no! No había visto No, no No me imaginaba Que esos pájaros Pudieran ser peligrosos Ay, no puede ser A ver, a ver ¿Dónde están los pájaros? Uy Vamos, 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 vamos Ay Mugres pájaros Por su culpa Acá y lo bueno Es que no había No había tiburones abajo Ay, no, no, no ¿Qué es esto? Miren Ay, no me gustan para nada Las alturas Y menos ir caminando Sobre este hilito Uy Uy Perfecto Sí Sí, 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 sí Oh, por Dios Chicos Miren Estos cables de electricidad Están tocando agua Entonces si los toco Me voy a electrocutar Muy feo Y no quiero eso Uy Con cuidado Cori Uy Mamacita No puede ser Hay que tener mucho cuidado Con estos charcos Porque también tienen Electricidad Chicos Uy No, 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 no Ok Vamos bien Bien Perfecto Sí Y ahora Ah, caray ¿Dónde estoy? Chicos Les recuerdo que Me sigan en mis redes sociales Que aquí se las voy a dejar En la parte de abajo Ya casi llegamos A los 2,000 seguidores En Instagram Así que gracias a todos Por seguirme En mi Instagram También les recuerdo Que vayan Al Instagram De Karim Que es Karim Juega Al Instagram De papá Que es Lucky Vlogs Lo pueden encontrar Como Lucky Vlogs Y también tenemos Instagram como familia Que es Ay mamá No No, 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 no Ay no No me había dado cuenta Que eso iba a pasar También tenemos Instagram como familia Que se llama Family Juega Así que vayan Y síganos chicos A ver Vamos a avanzar Rápido, rápido, rápido Uy Uy Ay Perfecto Ay que nervios Tenemos que esperar Aquí con mucho cuidado Porque salen unas bolas De nieve gigantescas Uy mamá Aquí se siente Muchísimo frío Chicos Y el frío Me pone de nervios Me hace temblar No sé si estoy temblando Por el frío O por los nervios O por los nervios De este juego Chicos Uy Perfecto Avanzamos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ahora para acá No puede ser chicos Qué nervios Y qué frío Hace aquí Uy Bien Miren Los pingüinos Yo los quiero Abrazar Chicos Qué bonitos A ver Y esto que aquí No pasa nada Nada más tenemos Que brincar No me resbalo O no me va a salir Un cocodrilo Una morsa O algo No nada Ok Muy bien Todo perfecto Seguimos avanzando Van 55 niveles Chicos Uy Y ahora 56 niveles Sí Hemos llegado A la final Amigos Ay Me voy a sentar Un rato Qué No me puedo Ni sentar Quiero descansar Chicos Esto estuvo Bastante agotador No puede ser A ver Este Obby Voy a cambiarme La cara Según mi estado De ánimo Me siento Este es mi estado De ánimo Chicos O sea Me siento Media loca Porque estuvo Bastante complicado Y largo 56 niveles Amigos Qué No tengo cara Y mi cara ¿Dónde está mi cara? Ay Chicos Estoy agotada Pero bueno No me puedo Despedir con esta cara Chicos Así que voy a buscar Mi mejor rostro Así que Hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme Su dedito para arriba Y compartir el video Con todos sus amigos Compártanlo con su abuelito Con su abuelita Con su mamá Con su papá Con su primo Con su prima Con su vecino Con los de la escuela Con todos Así que Por lo pronto Eso es todo Bye Bye Adiós.